En un momento de profunda sensibilidad y nostalgia, Isabel Macedo, 43, le dedicó un tierno mensaje a su padre, a poco más de cuatro años de su fallecimiento. El posteo se produjo horas después de que Isabelita, la beba que tuvo fruto de su matrimonio con Juan Manuel Urtubey, 49, cumpliera los ocho meses. A través de una foto en la que se la ve abrazando a su padre, la actriz comentó emocionada, ¡pa! No sé cómo hacer para seguir disimulando que entiendo perfecto que no estás más acá. Me duele hasta el alma que no puedas venir a ver a mi bebita. Quiero que la veas. Trato de imaginarme que por fin venís, la alzas y te reís emocionado, pero no. Luego, continuó conmovida, entiendo que tengo que tratar de imaginarte feliz. Que desde algún lado la ves y que la vas a cuidar de todo. Pero quiero verte cuando la veas. Te amo con toda mi alma y te extraño tanto que me quedo sin aire. Cuidanos mucho siempre de todo. Antonio Emilio Macedo, Pililo, para sus seres queridos, era ingeniero agrónimo y murió a fines de septiembre de 2014, cuando Isabel protagonizaba Guapas. Ya en ocasión de su casamiento con el gobernado de Salta, Isabel Macedo lo había recordado con cariño. Tengo unas ganas de abrazarte y contarte que por fin soy feliz, que ya no lloro más. Que ahora mis lágrimas son de felicidad de emoción. Te amo, tatita de mi corazón. Hasta el cielo, hasta donde estés. ¡Suscríbete al canal!